Hola amiguetes, bienvenidos de nuevo a MiGamers Y bueno, hoy vamos a cerrar la serie de tutoriales sobre Backbone Ya hemos visto prácticamente todo lo que había por ver Nos queda alguna cosita prácticamente insignificante Y hoy vamos a aprender como crear submenús, por ejemplo O como crear niveles con scroll Que es una cosa que expliqué por encima pero no lo llegamos a hacer Y también vamos a ver otras cosas como cambiar bloques in-game O pasar nuestro juego una vez acabado al disquete Entonces, bueno, de aquí lo vimos ya todo Con excepción de este botón de aquí, ¿vale? FloppyDistool, ¿vale? Se supone que es una herramienta para la gestión de los disquetes Pero si le damos, ¿vale? Vemos que esta opción no existe No se llegó a crear, el programa está incompleto, ¿vale? Dice que te registres y que molestes al creador, ¿no? Entonces, bueno, pues nos olvidamos de que está de todas maneras Tenemos, por ejemplo, el directorio Opus y tenemos el CLI o el Shell Y podemos hacer las gestiones que necesitamos sobre el disquete Las podemos hacer de forma externa Aunque, bueno, esto es una prueba de que el programa no se llegó a acabar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a... ya tenemos el proyecto cargado Tenemos aquí a Junior Y vamos a empezar por crear su menú, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido crear ¿Vale? Un segundo menú que se llama niveles ¿Vale? Aquí tengo las opciones del menú He puesto cuatro opciones, he puesto tal Esto es indiferente, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho ha sido crear un segundo menú Ese menú, lógicamente, lo he puesto también aquí En las escenas, ¿vale? El menú principal es el menú que ya vimos el otro día Y ahora he creado un menú que se llama niveles ¿Vale? Que es el menú número uno, ¿de acuerdo? Este es el cero y este es el uno Todo esto ya lo vimos el otro día Entonces, ¿cómo creamos un submenú? ¿Vale? Pues nos venimos a editar... ¿Dónde está? Aquí, editar menú Nos venimos al menú número cero, que es el principal Y le damos a editar Ahora, en la opción número dos Que es la que he dejado yo para pasar al submenú Puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí simplemente elegimos Ir a una escena ¿De acuerdo? Lo editamos Y ahora me dice que seleccione la escena a la que vamos a ir ¿Vale? Si vemos la posición Vemos, ¿vale? Esta sería la opción dos ¿De acuerdo? Entonces, la escena a la que vamos a ir Aquí Escena cuatro Menú niveles ¿Vale? Aquí están las demás Podemos poner, pues, una página que sea como de instrucciones o lo que sea Pues menú niveles ¿Ok? Simplemente eso Así de sencillo Un menú que tiene una opción que le hace ir a otra escena que es otro menú ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver cómo funciona Grabamos el proyecto Y para no estar esperando Voy a hacer un corta pega del vídeo Bueno, pues ya lo tenemos Vamos a verlo He creado esta pantalla así cutrecilla rápida Para que ver Para ir dándole forma un poco Y un título de presentación todavía más cutre y más rápido Pero bueno Lo importante es a lo que vamos El submenú ¿Vale? Tenemos la opción dos Que es esta que escogimos antes Elegir el nivel Y ya pasamos a otro submenú ¿De acuerdo? Vale Lo siguiente que vamos a ver es Crear scroll en un nivel ¿Vale? Lo vamos a hacer en este nivel En el nivel cuatro ¿Vale? Es un nivel que es simplemente horizontal ¿Vale? Echamos un vistacito Para que veamos cómo va ¿Vale? Una araña Una rata por aquí arriba ¿Vale? Bien Sin mucho drama ¿Vale? Bueno Pues vamos a coger este nivel Y lo vamos a hacer con scroll De forma que sea como una especie de No sé Podríamos hacer una especie de fase bonus ¿No? De coger monedas y tal Entonces bueno Salimos Y nos vamos a editar el nivel Es el nivel número cuatro Bien Aquí lo tenemos Y nos venimos aquí Auto scroll ¿Vale? Todas estas opciones están en fantasma Porque el auto scroll Está desactivado Entonces Ponemos auto scroll A la derecha Porque nos vamos a desplazar en ese sentido Y vamos a desmarcar Estas dos opciones ¿Vale? Ni queremos que el scroll retroceda Ni que empuje al personaje ¿Vale? Si se queda atrás Allá es ¿Vale? Entonces Velocidad En píxeles por fotograma Pues le vamos a dar Dos ¿Vale? Con dos Es casi la velocidad del personaje Entonces Aquí ¿Qué ocurre? Cuando golpea con un bloque sólido Ten en cuenta que esto está pensado Para juegos de nave ¿Vale? Pues puede herir al personaje Puede matar al personaje ¿Vale? Imaginaros que es un No sé Un xenón 2 megablas ¿No? Que nos movemos Y al tocar una pared Pues reventamos Pues yo quiero que no le pase nada ¿De acuerdo? Porque necesitamos tocar los bloques ¿No? Para poder ir saltando ¿Vale? Ten en cuenta que este juego Es de perspectiva lateral No No cenital Entonces Bueno Le ponemos nada Desmarcamos estas dos opciones Dos fotogramas por segundo Y estos son los puntos de continuado ¿Vale? Unos cuantos Algunos Va, 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 va Nada Sin puntos de continuado Y ya está No tiene más historia ¿Vale? Vamos a probarlo Grabamos el nivel Ok Y como hice antes Para que no estoy aquí esperando Los treinta y tantos segundos Pues me salto esto Bueno Pues aquí lo tenemos Y vamos a ver Cómo ha quedado Ese nivel ¿Vale? Para acceder a él directamente Lo que haremos será Usar El submenú Vale Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Entonces, bueno Es otra forma de darle Lidilla al juego ¿No? Si nos paramos Pues nos mete prisa Podemos ajustar la velocidad Pues según el ritmo Que queramos imprimirle A este nivel ¿No? Bueno Pues No es necesario Ver más Así que Venga Cortamos Bien Eh Otra cosa que quería Que viéramos Era cambiar Un bloque Por otro ¿Vale? Eso se hace con eventos Entonces vamos a crear Un nivel nuevo Editar niveles Nos vamos al nivel 5 Que está vacío Y vamos a editarlo ¿Vale? Vamos a crear aquí Una pantallita Solo efectos de De demostración ¿Vale? Vaya Se me ha ido ahí Bueno Vamos a coger Por ejemplo La puerta De posición de inicio Esto es algo obligatorio Que hay que hacer ¿Vale? Vale Y ahora Vamos a hacer ¿Cómo lo podemos hacer? A ver La verdad que no me lo he pensado mucho Vamos a hacer Así Una barrera ClickBlock Vamos a cerrarla Y Es que no tengo ningún objeto Que sea una llave O algo así Pero es tan interesante Crear un objeto Que sea una llave ¿Vale? 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 Entonces Vamos a crear aquí Esto Recordar Recordar que si cogeis Muy rápido Los bloques Te coge los de alrededor Normalmente el de la derecha O puede coger incluso varios Y vamos a utilizar Este Para este ¿Vale? Ahí Aquí Entonces Vaya 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 Bueno Podemos usar Así está Con esto Nos conformamos Vamos a poner La posición inicial Del personaje Aquí Vamos a poner Que la condición Para acabar el nivel Sea Llegar a este área ¿Vale? Ya tenemos La zona inicial La zona final Esto no me vale Ese bloque Porque Ese bloque no es sólido Pero este sí Bien Bueno A ver si lo he hecho bien Este Así Vale Entonces La idea ¿Cuál va a ser? La idea va a ser Saltar aquí A donde está el interruptor Que el interruptor Cambie Y desbloquee Este pasaje Y ya Podemos llegar A esta parte Del nivel ¿Vale? Entonces Lo primero que tenemos Que hacer es un evento ¿De acuerdo? Evento Añadimos el evento Cambiar bloque El área del evento Va a ser Esta Esta es el área De activación del evento El evento Tiene que ser Presionando ¿De acuerdo? Podemos poner lo que sea Con simplemente pasar Pero si lo que queremos Un interruptor Pues hacemos como las puertas Lo hacemos que sea Presionando Cambiar bloque Bien Y ahora Mueve el área ¿Vale? Al bloque que quieres cambiar ¿Vale? Pues queremos cambiar dos bloques Queremos cambiar este Y este Entonces Hay que crear dos eventos ¿Vale? Selecciona el bloque Para cambiar Vamos a cambiar este bloque Y ahora tenemos que elegir ¿Cuál ponemos? Pues ponemos este ¿Vale? Ya tenemos uno Y ahora Añadimos otro evento Que va a ser Igual En el mismo sitio Debe ser presionado Teleport player no ChangeBlock ¿Vale? Y el bloque que vamos a cambiar Es este ¿Por cuál lo vamos a cambiar? Por este ¿Vale? Ya está No tiene más ¿Vale? Aquí hay dos tipos de bloque Uno que es Simplemente Un sprite de fondo Y otro que tiene La propiedad de sólido Cuando cambiamos el bloque Estamos cambiando también Sus propiedades No estamos cambiando Solo lo que es El aspecto gráfico ¿Vale? Entonces En teoría Está listo Así que Bueno Lo que vamos a hacer Vamos a nivel Lo que vamos a hacer es En el menú De niveles Una entrada Al nivel 5 Vamos a tener que ir Desde el principio ChangeLevel Eita la opción Eiremos al nivel 5 La posición va a ser Ahí Bien Pues ya lo tenemos Nivel 5 Bla 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 Ya está Ya está Grabamos Bien Y a correr Bueno pues ya está A ver si ha salido bien Esto lo podemos saltar Esto lo podemos saltar Y aquí nos venimos Al nivel 5 Y aquí estamos Vale ¿Veis? Ha bajado El interruptor Y ha desaparecido El bloque ¿Veis? Resuelto Así de sencillo Vale Bueno Pues lo último Ya que nos queda Por ver es Ya tenemos creado El juego Ya lo hemos terminado Estamos satisfechos Con el resultado Y ahora ¿Cómo pasamos esto A un disquete? ¿Vale? Entonces Os recuerdo De que aunque Backbone Funciona sobre Chipset Aga Amiga 1200 Y Amiga 4000 Podemos crear juegos Que funcionen en un 500 ¿Vale? Ya dependerá De los requisitos De memoria Del juego ¿Vale? Contra más elementos Le metamos Pues más memoria RAM Necesitará Contra más grandes De ser los mapeados Más gráficos Más pistas de audio Y demás Pues más RAM requerirá Entonces Bueno Ya tenemos el juego creado Recordad que cuando creamos el juego Se crea el disco RAM Entonces vamos a cerrar Backbone ¿Vale? Y he creado un disco formateado Pero he montado Que se llama Junior ¿Vale? Es un disco formateado Está prácticamente vacío Entonces Bueno Está vacío A falta De un par de cositas Que he creado para adelantar Nos venimos al directorio Opus O lo podemos hacer desde el Shell Solo que sería un poquito más Más laborioso ¿Vale? Bueno He creado una carpeta Que se llama Lips Bueno Un directorio Y otro que se llama S En el S Está la secuencia de arranque Igual que el Workbench Igual que todo ¿Vale? La Startup Sequence Lo único que he puesto es Game Que es el nombre del archivo ejecutable Si a tu juego le llamas Pues Junior Pues aquí pones Junior ¿Vale? Nada más O sea Así de sencillo ¿Vale? No hay que A ver Luego nos podemos complicar la vida Todo lo que queramos Podemos poner una intro en condiciones Podemos hacer un load of workbench Podemos hacer un montón de cosas Pero lo básico Es eso Con eso ya funciona Solo compone el nombre del juego ¿Vale? Nos venimos aquí Al disco RAM Y se nos ha creado Y se nos ha creado Bueno Game Habéis visto que es Es el game por esto ¿Vale? Entonces Esto 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 Y esto Lo copiamos aquí Apelo Copiar ¿Vale? Me he equivocado Perdón Vale Espérate Vale Pues Estos elementos Los copiamos Aquí Al directorio raíz ¿Vale? El info Si lo queréis copiar Pues lo copiéis también ¿Vale? Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí copiar Los ficheros del juego Los niveles Que van comprimidos Van Las imágenes Que también van comprimidas Y luego lo que es El ejecutable ¿Ve? Son 160K Tampoco es que sea una locura ¿Vale? Aquí vemos los archivos Que están pasando ¿Vale? Los archivos de sonido Y tal De las librerías De las librerías Que hemos utilizado Bueno Esto lo configuré Cuando configuré el WinWide Lo hice Para que funcionara A tiempo real Del procesador ¿No? Podría haberse hecho Para que fuera más rápido No sé A mí me gusta tenerlo así Es más cercano A una amiga La verdad Lo que pasa es que bueno Luego tienen las esperas Me callaban tres También Cuando operamos en disco Las Las operaciones Son más lentas ¿Vale? Porque también simula La velocidad de una disquetera Entonces bueno Todo eso es Es tiempo Que se va chupando Si estos mismos archivos Se hubieran copiado Otro disco duro De amigo Hubiera ido muchísimo más rápido Bueno Pues ya está ¿Vale? Tenemos files Levels Pics Y el archivo ejecutable Del juego ¿Vale? Entonces ¿Vale? El resto Pasamos Las tartas Ya lo tenemos Y ahora nos faltarían Las librerías ¿Vale? He creado simplemente La carpeta vacía Para enseñaros Qué librerías Vamos a necesitar Las librerías Las vamos a sacar De nuestro propio De nuestro propio Wordbench ¿Vale? Nos venimos aquí A la carpeta list Y adentro ¿Vale? Porque lo primero Que vamos a necesitar Es la librería Eimos Recordad que Backbone Está programado Sobre Eimos Entonces Esta es la primera Que vamos a utilizar Ya la tenemos La siguiente será ThisFont IconLibrary ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mathrans MedPlayer Y me queda PowerPaker ¿Vale? Pues estas son Las librerías Que necesitamos ¿Vale? Hacemos la copia Vale Pues con estas librerías En la carpeta Lips Con la secuencia De arranque Donde solo hemos puesto El nombre Del ejecutable Del juego Y con los archivos Que se han creado En el disco RAM Dentro de la carpeta Game O sea Con todo esto Ya tenemos el disco Preparado para que se ejecute ¿Vale? Vamos a ver El disco está lleno Un 60% Si hacemos doble clic Aquí Se ejecuta el juego ¿Vale? Pero vamos a hacerlo Reiniciando Entonces cogemos El emulador Le damos a Reset ¿Vale? Bueno Ahí va cargando Bueno Pues ya está Ya sabemos Cómo pasar Nuestro juego A disquete ¿Vale? Lo tenemos Vamos a probar Que funcione Y ya está Como veis Ahora tarda un poquito más Cuando le das a comenzar Tarda un poquito más En iniciarse Porque recordad Que está cargando Todo lo del disquete ¿De acuerdo? Tiene que cargar Esta animación Tiene que cargar El mapeado Tiene que cargarlo todo Cuando lo estábamos Ejecutando El disco duro Pues iba bastante más rápido Vale Pues ya está Chavales Ya sabéis Todo lo necesario Para crear un juego Con background Ya si no lo hacéis Que sea por pereza No por falta de conocimiento Así que nada Espero que os haya gustado Esta serie de tutoriales Espero que os haya resultado Pues eso Entretenida Y a ser posible Pues que os hayan resultado También Instructivos los vídeos Y bueno Y si ya de paso Pues ha despertado en vosotros La curiosidad O las ganas De crear cositas Con esta herramienta Pues me doy por pagado Con eso ¿Vale? Que todos participemos Un poquito De lo que es El legado De Amiga Así que nada Lo dicho Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo